Hola, qué tal amigos autobuceros, bienvenidos a una nueva cápsula en esta ocasión con los amigos de Cummins México, que nos van a estar explicando un poquito más sobre el producto y sobre las nuevas tecnologías que tienen para ofrecer a todos los clientes. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Manuel Granados, junto con mi compañero Mauricio Horta. Qué tal amigos, pues nuevamente estamos aquí, muy contentos de estar con la gente de Cummins y vamos a permitir que ellos se presenten, pues primero vamos a empezar con las damas. Muchas gracias, hola mi nombre es Daniela Bárcenas Mismo y estoy como representante de ventas para el segmento de autobuses. Qué tal, muy buenas tardes, su servidor Raúl Ponce de León, yo también pertenezco al equipo de ventas de motores para el segmento de autobuses en Cummins, mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias, queremos empezar platicando sobre los temas actuales con los que Cummins está innovando hasta el día de hoy presente 2022 y algunos planes a futuro, pero antes de eso quisiera que nos den un poco más del contexto de Cummins, para la gente que todavía no sabe qué es Cummins, cómo pueden empezar a conocerlos. Pues mira, te comento brevemente, Cummins tiene ya más de 100 años establecida, estamos hablando que los primeros 100 años se cumplieron en el 2019 y en cuanto a presencia en México, estamos hablando desde 1954, la marca está establecida en México y actualmente, bueno, pues con dos plantas, una en San Luis Potosí, que es la más dedicada a la remanufactura de motores y otra planta en Ciudad Juárez, entonces, pues de alguna manera, bueno, pues está establecida, como les digo, como marca, como marca desde 1954 y las plantas, pues tal vez ya un poco más recientes, pero finalmente, pues es una marca que yo creo que muchos de nuestros clientes, verdad, tienen confianza porque es una marca ya de buen tiempo en nuestro país. Oye, Mauri, ¿por qué no les platicas un poco sobre ese estereotipo, ese estigma que se tiene en la industria en general? Para nosotros que estamos ya más adentrados un poquito a día de por si vivir la carretera. Sí, pues para nuestros amigos que nos están observando, nos están escuchando, yo nunca he escuchado a alguien que me hable mal de un motor Cummins, por el contrario, siempre han sido buenas experiencias hablando de buenos motores, muy aguantadores, muy rendidores y sobre todo como que muy bien hechos para el tipo de carreteras que hay aquí en nuestro país. Actualmente se dedican solamente a los motores, pero en años anteriores ellos trabajaban de la mano de OISA, con la plataforma, para después poder carrozar, pero no significa que por eso no sigan teniendo presencia, porque aún así sigue habiendo muchísima gente que se sigue acercando y preguntando por un motor Cummins, no sé qué nos pudieras. Sí, claro, yo creo que en este momento tenemos bastante presencia en el segmento de transporte público, es donde más tenemos presencia por el tema de las unidades que están montadas por nuestro motor. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso del ISF 3.8, ahorita son muchas unidades para la parte de Euro 4, Euro 5, que en un momento van a empezar a salir para cambiar de emisiones, pero creo que es uno de los mercados que tenemos un poquito más de datos sobre el que estamos ahí montados. Ahorita, ¿con qué marcas están trabajando ahorita los motores Cummins? Sí, actualmente, como bien lo comenta Dani, estamos con Volkswagen, en el modelo 8 y el 960, son motores frontales, tenemos el 18-330, que es un chasis más grande, ahí estamos participando con nuestro motor, el ISL, de 330 caballos, tenemos también disponibilidad con Navistar, con el modelo Urban Star RE, el motor trasero, ese es de 280 caballos, en Euro 5, tenemos, bueno, eso por la parte de diésel, ¿verdad? Sí. Tenemos otras aplicaciones con Alexander Dennis, que a lo mejor ustedes los ubiquen. Ya, los que están por reforma de la Ciudad de México. Exactamente, exactamente, esos también, pues son socios comerciales de nosotros y están trabajando con motores ISL, ¿no? Epa 16. Me parece que escuché que también trabajan con Ico también. Sí, sí, lo que pasa es que finalmente nosotros proveemos el motor al fabricante del chasis, y ya el fabricante del chasis, como estos que mencionamos ahorita, ¿verdad? Es el caso de Volkswagen o Navistar, ellos ya van y carrozan con diferentes empresas que se dedican a eso, ¿no? Así es. Y nosotros lo que tratamos de hacer es siempre cuidar por la parte técnica, ¿verdad? Por la parte de ingeniería de Cummins, que esas aplicaciones que hacen el chasis con diferentes modelos de carrocería, también está liberado, ¿verdad? Porque finalmente queremos asegurar que el paquete de enfriamiento principalmente, pues no les vaya a dar problemas a nuestros clientes. Entonces hay que validar esas aplicaciones. Pues sí, es que sí, definitivamente, a viva voz. Yo, personalmente, como conductor de autobús, hasta ahorita no he tenido la oportunidad de conducir un autobús con algún motor Cummins, pero mis amigos, gente que conozco del gremio, me han hablado maravillas siempre de estos motores, y no solamente de estos tiempos nuevos, sino desde los tiempos de más años, porque anteriormente, de hecho ayer estuvimos checando una visita por ahí, sí recuerdas, Raúl, en los autobuses clásicos. Nos mencionabas que durante mucho tiempo el motor Cummins se estuvo instalando en esas unidades como el Sultana Panorámico. El Sultana, sí, el Panorámico, era el 335, que es muy conocido tal vez por algunos colegas. Con Oiza, como bien mencionaste, con ACM, en su momento con Motor Coach, cuando estaba establecido MCI, exactamente. O sea, finalmente, sí, Cummins en autobuses, este, pues creo que lo... Sí, tiene buen historial, muy buen historial, ¿no? De alguna ocasión que el mismo Classic Cummins, ¿verdad? Desde 1932, repotenció un autobús con un motor Cummins, y él mismo hacía los viajes para hacer las pruebas. Y es precisamente de lo que estábamos hablando, de cómo el cliente a veces tiene la preferencia de veces, ¿sabes qué? Pues mejor me voy por un motor Cummins porque me funciona por eso y por eso y por eso. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, bajo su experiencia con los clientes, ¿por qué creen que Cummins tenga esa fama de ser tan duradero, tan flexible y tenga esas, vaya, esos pros con los clientes finales? Yo creo que uno de los temas principales es que, además, como comenta Raúl, ha sido... Tiene una experiencia muy grande Cummins en el mercado, en la parte de motores. Entonces, estamos 100% seguros de que vamos a tener un punto para dar soporte a este cliente y que, obviamente, sus unidades duren más del periodo que se tiene, ¿no? Que, por ejemplo, para autobuses son 10 años actualmente. Obviamente, hay unidades que son muchísimo más viejitas, como comenta Raúl, que siguen rodando y que traen un motor Cummins y que estamos muy orgullosos de ello. Pero creo que una de las partes más importantes es nuestra área de soporte. O sea, que siempre, que hay muchos puntos de soporte a nivel república, donde pueden, obviamente, llevar a sus unidades y que ellos, pues, les den una vida más larga, ¿no? Y también, bueno, el uso adecuado, que ya vienen otras cosas dentro, exacto. Pero creo que es uno de los puntos como más importantes que podríamos mencionar de por qué las unidades Cummins son motores muy duraderos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se ve Cummins de aquí a corto, mediano y a largo plazo? Yo creo que lo podríamos resumir como innovando. Yo creo que eso es como nos estaríamos viendo. O sea, Cummins siempre está viendo qué otras cosas hacer, qué otras cosas desarrollar. Ahorita, bueno, hemos hablado de diésel, ¿verdad? De las aplicaciones, pero también tenemos a gas natural. Platíganos, por favor, Raúl. Sí, bueno, ahí nosotros, digo, en esta parte de esta innovación, ¿verdad? A lo mejor pensando en lo que pudiera venir las tecnologías a 2030 o a 2050, ¿verdad? Cummins está poniendo esas dos metas, ¿verdad? Esas dos fechas claves, 2030 y 2050. Entonces, ahí vamos a ver mucha innovación. Ahorita, por ejemplo, el caso de los motores a gas natural, pues nosotros estamos, pues sí, de alguna forma convencidos, ¿verdad? De que es una tecnología intermedia o de transición entre lo que es la tecnología diésel y lo que es la eléctrica, ¿verdad? O inclusive de celdas de combustible. ¿Por qué? Por la facilidad y las ventajas que implica el gas natural por cuestión ambiental. Esa es una. Otra es la cantidad de gas que hay en el planeta, ¿no? Hay bastante, según las reservas, hay gas como para 100 años. Entonces, puede ser una alternativa, sobre todo para países como nosotros, latinos, ¿verdad? Porque no todos somos ricos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si las tecnologías, pues de más punta, lo eléctrico, lo veamos que esté caminando más a prisa en países donde hay más dinero. Estados Unidos, Europa. Pero nosotros, pues no todos somos con tantos recursos. Entonces, el gas, ahí creemos que puede ser una buena alternativa. Para seguir contribuyendo a lo que es reducir los gases de efecto invernadero, afectarlos, ¿no? Más que nada. Ahorita que nos están mencionando lo de los motores a gas, sí me gustaría que nos pudieran compartir actualmente en dónde tienen presencia en el sector urbano, en qué ciudades. Yo creo que, o sea, si puedo decirte, yo creo que todo el todo de la República Mexicana y hasta más allá. Y específicamente, como comenta Raúl, para la parte de gas natural tenemos algunas unidades aquí en Ciudad de México corriendo con gas natural, algunas unidades en Querétaro, otras en Monterrey y Guadalajara, de las que tenemos como mayor densidad de unidades. Ajá, es donde actualmente es donde hay mucha presencia con el motor a gas. Ajá, correcto. La verdad que es algo que últimamente grandes ciudades, bueno, nos consta a nosotros que venimos de Jalisco, que inclusive ahí en Puerto Vallarta las unidades de transporte público son unidades que están a gas. Pero bueno, estamos conociendo un poquito más de estos... Sí, definitivamente, creo que falta un poquito más de información a opinión personal sobre este tipo de tecnologías o aplicaciones. Pero qué bueno que nos estén compartiendo toda esa información. No, con gusto, no. Y algo que hemos detectado, muchas personas le tienen miedo al gas, ¿verdad? Creen que es el gas de la estufa. Sí, sí, sí. Y dicen, no, no, pues, o sea, y no, aquí es gas natural, los motores son dedicados a gas. O sea, los motores estos que tienen Cummings desde un principio salen al mercado, no es ninguna conversión, ¿verdad? Que a veces luego, a lo mejor, por eso, parte de la información que a veces se puede tener es que es una conversión, como ha pasado en motores a gasolina, ¿verdad? Los taxis, las camionetas, se ven mucho de eso y a lo mejor la gente ahí es donde no tiene confianza, pero son dedicados. Sí. Sí, y el gas natural, pues, tiene mucha inseguridad, ¿verdad? Tiene muchos puntos que son muy seguros, ¿verdad? Uno de ellos, yo creo, el principal, que es más ligero que el aire, ¿verdad? Entonces, tiende a irse hacia arriba. Tengo entendido que para este Expoforo 2022 ya tienen ahí un motor Euro 6, ¿verdad? ¿Qué nos pudieran compartir de ese motor que ya tienen ahorita actualmente y que se está presentando aquí en la Expoforo? Ok, actualmente ya tenemos una plataforma Euro 6. Aquí en la Expoforo estamos presentando ISF 4.5 y B6.7. Estos son los motores que traemos, pero ya traemos una gama más amplia de motores Euro 6. Este motor viene de la familia F de 3.8, que, por ejemplo, son las unidades que tenemos como Voltus, que son las que corren urbanas. Y viene 4.5 en la siguiente plataforma, que es Euro 6. Y en el tema de 6.7 también tenemos algunas unidades en Euro 5 y, bueno, vienen a sustituir también esta parte de ese motor. Suena muy interesante, amigos, lo que ahorita nos están compartiendo nuestros amigos de Cummins. Manuel, no sé si quieras hacer algún comentario final. Yo como cliente, ¿por qué debo de elegir Cummins? ¿Cómo me pueden convencer para yo conseguir un motor Cummins? Pues mira, yo a lo mejor te comentaría o te trataría de resaltar ventajas para ti como cliente. Uno es el soporte que vas a tener en México, ¿verdad? Hay una planta establecida, como lo comentábamos. Hay personal de apoyo, hay en un momento dado a dónde ir a reclamar si hay algo que te salga mal, ¿verdad? Yo creo que el soporte es muy importante, no nada más hablo en servicio, en la refacción, sino también en el soporte de ingeniería. Si tú en un momento dado quieres mejorar tu consumo de combustible, te podemos ayudarte a que seas más eficiente en tu operación. A cuidar la máquina. Pues cuidar la máquina y tu operación, ¿verdad? Para que saques mejores tus rendimientos de combustible, que hoy por hoy sabemos que es el principal gasto. Sí. Entonces, yo te recomendaría que te inclinaras por Cummins, principalmente por el soporte, luego también por el performance de los motores, el comportamiento, el consumo de combustible, que también somos muy, muy competitivos y bueno, lo que es el soporte, ¿no? Te agradezco. Pues nada más que agradecer a los amigos de Cummins México por este espacio. Definitivamente hemos aprendido algo valioso el día de hoy. Esperemos que toda esta información les sea de bastante utilidad. Por favor, no se olviden de seguir todas las redes de Cummins, comentar aquí abajo en esta publicación cualquier duda, alguna sugerencia, alguna experiencia que siempre es importante tener este pequeño feedback entre usuarios, clientes y la empresa para seguir mejorando. Por último, ¿algo que quieras añadir, Mauricio, antes de irnos? Pues nada más agradecerles por su compañía y por recibirnos con los brazos abiertos. Creo que estamos muy contentos por estar con ustedes. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cummins es sinónimo de durabilidad, fiabilidad y qué decir de toda la historia que lleva rellegando por tantos años al servicio de los autobuses foráneos y lo seguirá haciendo para que se animen y consigan su autobús en motor Cummins. Mi nombre es Manuel Granados, Mauricio Horta. Muchas gracias de nueva cuenta a los amigos de Cummins México por este espacio y nos vemos en la próxima edición. Cuídense mucho. Buen día. No. 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 Gracias por ver el video.